Música Hola, estamos dentro de la semana de la movilidad del Ayuntamiento de Castellón. Uno de los importantes pilares de esta semana es el Eco Rally, en el cual hemos participado con el equipo F2E, Michavila y Maralba. Esta disciplina consiste en consumir poco y mantener una velocidad regular. Para ello, hoy vamos a ver la importancia de sentarse correctamente al volante. Música Mi nombre es Raúl Reves, soy técnico en seguridad vial y hoy vamos a hablar sobre sistemas de retención de menores. Cada vez es más frecuente llevar a los niños al colegio, a las actividades escolares, fines de semana, pero nos olvidamos un tanto de su seguridad. Hoy vamos a ver qué tipo de silla es el más adecuado, dónde debe ir colocado y comprobaremos su eficacia. Música 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 Música